No eres tan chica y tu mamá no te puso María Hace unos años en esta ciudad los desaparecían La abuela busca, no va a parar, no se da por vencida Su sangre lleva una señal, una vieja herida Dejará la memoria en donde ardía Dejará la memoria en donde ardía Un chico busca, sabe que hay algo entre tantas ruinas Baja una escalera y encuentra nombres en todas las piedras Allá debajo está el sentido que quisieron quitarnos El prende fuego abre las tumbas Y besa los cráneos Dejará la memoria en donde ardía 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 Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día Y podrá desatar esta alma mía Ahora su afán ansioso lisonjera Mas no des otra parte en la ribera Dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama en agua fría Y perder el respeto a la insevera Alma quien todo un dios prisión ha sido Venas que tanto humor a fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejarán, no su cuidado Serán ceniza mas tendrán sentido Polvo serán, mas polvo enamorado Dejará la memoria en donde ardía Dejará la memoria en donde ardía Dejará la memoria en donde ardía Yo soy, la memoria en donde ardía Yo soy, la memoria en donde ardía Yo soy, la memoria en donde ardía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!